¡Adriana en complicidad! ¡Bienvenidos a esta gran celebración aquí en Restaurante Cuchara Houston de su amigo Micromal! Van a tener acción, van a poder tener acción en la lucha, pero no pueden eliminar a ningún contendiente. He tenido bastantes luchas de apuestas, tanto campeonatos, apostando mi máscara. Y como lo digo, he salido en unas victoriosas, en otras perdiendo, pero las derrotas también se aprenden. Vamos a mostrar a tu público el cinturón que va a estar en juego. Aeroqueen va a estar luchando por este cinturón.